El número 22 del 188 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lleva por título órgano garante constitucional del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en México. Audiencia que fuera solicitada por un grupo de comisionadas y comisionados integrantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No voy a señalar los nombres porque tendrán un espacio y allí podrán identificarse a la hora de hacer uso de la palabra. También junto con organizaciones de la sociedad civil en un grupo importante que en esa misma línea a la hora de hacer uso de la palabra se identificará su organización. Es una oportunidad, mi nombre es Esmeralda Arosemena de Troitiño y digo que es una oportunidad en mi condición de relatora para México como primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana, relatora para los derechos de los pueblos indígenas y de los niños, derechos de niños, niñas y adolescentes, estar presidiendo esta importante audiencia. Me acompaña en esta oportunidad el relator para personas con discapacidad, el comisionado Carlos Bernal y el relator para la libertad de expresión, doctor Pedro Baca. Inicio esta jornada importante haciendo un especial reconocimiento a los solicitantes de esta audiencia. Una oportunidad para presentar con el Estado un tema de gran trascendencia para el país. A la ilustre representación del Estado mexicano, mis saludos respetuosos y respetuosos y también la gran complacencia de poder contar con ustedes en esta audiencia. El objetivo de esta audiencia quiero destacar porque permite a la sociedad civil y a la propia organización exponer ante esta organización, nuestra institución, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la preocupación por el debilitamiento, los ataques, amenazas hacia órganos autónomos de México, principalmente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Debilitamiento que está afectando el cumplimiento y la garantía de los derechos fundamentales, como es el acceso a la información y la protección de datos personales. Una información sobre cómo repercute en el espacio cívico y la participación ciudadana. A través de esta audiencia, las organizaciones buscan que la comisión examine con urgencia de que el Estado mexicano honre sus compromisos internacionales ante el creciente vacío jurídico y las afectaciones a los derechos humanos. Voy a explicar, aunque sé que muchos conocen el tema del procedimiento en materia de tiempo, pero para que lo tengamos presente, sociedad civil tendrá 20 minutos, el Estado igualmente 20 minutos. Nos acompaña también en esta oportunidad el experto de Naciones Unidas, Jesús Peña, muchas gracias también por estar con nosotros. Personas expertas del INAI que van a tener un espacio también de seis minutos. La comisión tendrá también la oportunidad de intervenir con 20 minutos. Posteriormente a sus intervenciones en la intervención de la comisión, les devuelvo la palabra para las consideraciones finales que tengan a bien plantearnos. Entonces, sin más que señalar en este momento para iniciar dándoles la palabra a la sociedad civil por 20 minutos. Buenos días, estimada comisionada, comisionados y las personas integrantes en esta sala y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A nombre de las 15 organizaciones de sociedad civil, peticionarias de esta audiencia temática, Data Cívica, Elementa, Fundación para el Debido Proceso, Iniciativas Onaloa, el Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil para el Gobierno Abierto y el Observatorio de Designaciones Públicas, agradecemos el espacio para presentarnos el día de hoy ante esta ilustre comisión para hacer de su conocimiento la situación de grave riesgo que atraviesa el derecho a la información en México y la autonomía del órgano garante de este derecho. Mi nombre es Araíza Albatierra, de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Me seguirá en la palabra Nayeli Torres, de Artículo 19 y Centroamérica, y finalmente Itzel Checa, del Observatorio de Designaciones Públicas. A nombre de esta delegación de sociedad civil, intervendremos en esta sesión sobre los siguientes puntos. Uno, el contexto de debilitamiento institucional que atraviesan los órganos autónomos en México, especialmente el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en adelante INAI, las afectaciones en los derechos humanos y en la agenda de gobierno abierto y el espacio cívico por el incumplimiento del Estado mexicano, las omisiones en las que ha incurrido el Estado mexicano para cumplir con su obligación de designar vacantes de tres personas comisionadas del INAI, y finalmente las solicitudes que hacemos esta honorable comisión. La existencia del INAI, el órgano garante del derecho a la información, ha sido producto de más de 20 años de lucha ciudadana para contar con un marco legal robusto e instituciones que garanticen de manera amplia y efectiva el derecho a saber. El órgano garante ha sido fundamental para que la sociedad, las organizaciones civiles, las personas periodistas y las víctimas puedan conocer y acceder a documentos y expedientes de casos de violaciones graves a derechos humanos como Ayotzinapa, Tlatlaya y la desaparición forzada de personas, así como la divulgación de investigaciones periodísticas que surgen del derecho a la información sobre casos de corrupción y que son de interés ciudadano para exigir a las autoridades rendición de cuentas y no repetición. Es importante señalar que la existencia de los órganos constitucionales autónomos en México surgió de la necesidad ciudadana de contar con instituciones destinadas a la protección y defensa de derechos humanos y que fueran un contrapeso en el ejercicio del poder público, por lo cual su importancia precisamente radica en su carácter autónomo y función de garante. Sin embargo, desde el inicio de la presente administración, el titular del Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo han emprendido una serie de ataques a los distintos órganos autónomos, principalmente en contra del INAI, y que tienen como finalidad debilitar su independencia, el sistema de contrapesos y mermar el desarrollo de las funciones por los cuales fueron creados. Algunas de las formas en las que se expresan estos ataques son a través de, uno, narrativas de desprestigio, por medio de declaraciones realizadas por el propio titular Ejecutivo Federal, así como integrantes del Congreso de la Unión, principalmente del Partido en el Poder. Por ejemplo, durante el espacio de conferencias de prensa matutinas conocidas como La Mañanera, el Ejecutivo Federal hace señalamientos constantes que desacreditan y desinforman a la sociedad sobre el rol, el alcance y el funcionamiento del INAI, cuestionando públicamente la existencia de un organismo autónomo de transparencia y requiriendo al Poder Legislativo su desaparición. Dos, a través de la promoción de iniciativas que implican cambios en su integración, en sus facultades o para eliminar al órgano garante y regresarlo al Poder Ejecutivo y que sus funciones sean absorbidas, por ejemplo, por la Secretaría de la Función Pública, lo cual implicaría un grave retroceso. Tres, a través de la reducción del presupuesto, el Ejecutivo Federal ha acusado al INAI de generar un oneroso costo alerario público, sin embargo, en los últimos años se ha reducido su presupuesto en un 25% y actualmente sólo representa el 0.01% del gasto total del Gobierno. Y cuarto, el hecho más grave y la razón que nos trae hoy a esta sesión ha sido la omisión en los procesos de designación de tres personas comisionadas de los órganos garantes, del órgano garante de transparencia, y dos de ellas están pendientes desde el 1 de abril del año 2022 y una más desde el 1 de abril de este año, y que se suman a las más de 100 designaciones de titulares de diversas entidades públicas que el Senado tiene pendiente. La falta de designaciones de los titulares del órgano garante se trata de una misión deliberada del Senado de la República Mexicana que ha tenido serias repercusiones en materia de libertad de expresión, derecho a la información y protección de datos personales, lo cual ha sido corroborado por la Suprema Corte de Justicia Mexicana en su sesión del 2 de octubre de este año y a la que haremos referencia más adelante. Estas omisiones han imposibilitado al Pleno Garante de Transparencia a ejercer sus facultades conforme a sus propias leyes secundarias, la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, y por cinco meses estuvo impedido para resolver los recursos de revisión que la ciudadanía presenta cuando los sujetos obligados no garantizan el acceso a la información, para solventar los recursos de protección de datos personales que la ciudadanía presenta cuando los sujetos obligados ponen en riesgo su derecho a la intimidad y la confidencialidad, recordando que el INAI protege dos derechos, atraer los recursos de revisión de los órganos garantes de transparencia de las entidades federativas cuando se tratan de temas relevantes de acceso a la información, también para emitir recomendaciones a los sujetos obligados cuando no cumplen con sus obligaciones de transparencia y también estuvo impedido para presentar controversias y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender estos derechos. Lo anterior significó que 8,314 recursos de revisión no pudieron resolverse durante los casi cinco meses que el Pleno del INAI no pudo sesionar por falta de quórum, es decir, más de 8,000 personas fueron afectadas directamente para ejercer su ejercicio de derecho a saber y por la dimensión colectiva de este derecho también significó una transgresión a la sociedad en su conjunto. Este parálisis provocada por la omisión del Senado generó serias afectaciones a los derechos de las personas solicitantes como a la salud, seguridad social, trabajo, justicia, la verdad, a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana por mencionar algunos. Para ejemplificar, una solicitud de información que no pudo ser resuelta fue la de una persona hablante del idioma maya que pidió información traducida en esta lengua indígena acerca de cómo el proyecto del Tren Maya protegerá el antiguo camino que parte del poblado de Copchen, Yucatán, pues es importante para los usos y costumbres de las comunidades indígenas cercanas y también para preservar y enriquecer su cultura e identidad. La citación del INAI también afectó la protección de datos personales y sensibles. Un ejemplo fue un caso dado a conocer el 21 de junio de este año, acerca de una persona a la cual una institución de salud le negó el acceso a su expediente clínico para conocer los procedimientos que le fueron garantizados por esta instancia médica, a pesar de que el órgano garante ha determinado que la titularidad del expediente le corresponde al o a la paciente y que las instituciones de salud están obligadas a facilitar el acceso a los mismos. Esta situación afectó a los familiares de las personas para acceder a los beneficios a los que legalmente tienen derecho y puso en riesgo su salud. Preocupa a las organizaciones que ejercemos el derecho a saber y acompañamos a comunidades y colectivos que esta situación se agrava frente al contexto actual de transparencia y acceso a la información en el país, donde las limitantes de información son cada vez más recurrentes por parte de los sujetos obligados. De acuerdo con datos del propio INAE, durante los primeros cuatro años de la actual Administración Federal, el número de recursos de revisión interpuestas por falta de transparencia del Estado ha incrementado de manera exponencial. De 2018 a 2022 aumentaron un 125%, lo que habla de estrategias institucionales para negar información. Las consecuencias del evitamiento institucional del INAE, anteriormente reseñadas, también han acabeado un evidente cierre del espacio cívico en virtud de patrones de persecución por la vía judicial y administrativa a periodistas y organizaciones de la sociedad civil por el ejercicio de su labor y sus derechos a la libertad de expresión, la protesta pacífica y de asociación. Otro efecto son las prácticas de vigilancia masiva dirigida a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas por medio de tecnologías emergentes, lo cual ha cerrado cualquier forma de diálogo desde las autoridades con la sociedad civil organizada. Las organizaciones de la sociedad civil hemos evidenciado el crecimiento exponencial en el desarrollo y uso de tecnologías de vigilancia y la falta de información, así como su uso desproporcionado por el sector público, sin control, sin transparencia y sin rendición de cuentas. El Ejército Mexicano ha utilizado estas tecnologías para realizar vigilancia, especialmente a colectivos y en lo individual a activistas, periodistas y a personas defensoras que investigan, denuncian y exponen casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos a lo largo del territorio mexicano. Desde 2017, la investigación Gobierno Espía reveló 76 intentos de infección con el malware Pegasus contra 12 periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México. Pese a las denuncias interpuestas ante la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, los casos no han sido esclarecidos y sus investigaciones continúan sin avanzar, perpetuando de esta manera la impunidad y la falta de acceso a derecho a la justicia. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante 2022 y 2023, al menos tres personas defensoras de derechos humanos y dos periodistas han sido espiados ilegalmente con Pegasus, presumiblemente por el Ejército Mexicano, que de acuerdo con la información de los medios, es la única institución que actualmente cuenta con él. Hasta la fecha se carece de información pública sobre los contratos que existen entre el Estado Mexicano y proveedores de servicio de Pegasus, así como cualquier contratación relacionada con los sistemas de intervención de comunicaciones privadas utilizadas. Estos hechos menoscaban la confianza de las organizaciones en uno de los pocos espacios abiertos a la participación ciudadana, como es la Alianza por el Gobierno Abierto, una iniciativa internacional de alto nivel a la que se sumó el Estado Mexicano y que desde su creación en 2011, durante cuatro planes de acciones nacionales, se han implementado 82 compromisos en materia de seguridad, controles democráticos, medio ambiente, transparencia y género. A lo largo de estos 11 años, se han tenido diversas experiencias y aprendizajes sobre las condiciones necesarias para tener espacios de co-creación y diálogo apegados a los principios de gobierno abierto. El debilitamiento del órgano garante ha tenido un impacto negativo en el espacio cívico. Precisamente, una de las labores fundamentales del ENAI es la generación de condiciones que promuevan apertura institucional por parte de autoridades, organismos garantes y representantes de la sociedad civil, con la finalidad de impulsar compromisos gubernamentales para garantizar la protección de datos personales, la transparencia y el acceso a la información como una manera de fortalecimiento de controles democráticos. Como se ha referido, estas afectaciones derivan de la omisión deliberada del Senado de la República Mexicana de cumplir con su obligación constitucional de designar a tres personas comisionadas del ENAI, que a la fecha de esta audiencia registran un rezago de 588 días de ellas y 223 días la tercera, es decir, retrasos que exceden todo plazo razonable, como lo expresó la propia Suprema Corte Mexicana en su sesión del 13 de julio de este año. Ante esto, diversos grupos parlamentarios han intentado incluir estas designaciones pendientes en la agenda del Senado y la Comisión Permanente para su aprobación. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido aprobada por las y los legisladores del grupo mayoritario, a pesar de las distintas presiones públicas desde sociedad civil y ante las sentencias de amparo, como la interpuesta por el Consejo Consultivo del ENAI. Incluso, el 27 de marzo de 2023, el Pleno del ENAI interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cuatro días de quedarse sin el corum legal. En relación con dicha controversia constitucional, la mayoría de ministras y ministros de la Suprema Corte enfatizó en su sesión del 13 de julio pasado que la ausencia de consensos políticos al interior del Senado, así como la realización de algunas acciones encaminadas a cumplir las vacantes existentes, no justifican el aplazamiento de su obligación de concretar las designaciones rezagadas ni les exime de cumplir con la obligación de respetar la Constitución Mexicana. Pues esto ha dejado en desprotección los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Finalmente, el 2 de octubre de este año, el máximo tribunal del país resolvió que el Senado ha sido omiso en el cumplimiento de su obligación constitucional de designar a las tres personas comisionadas pendientes, lo que ha afectado los derechos humanos expuestos y precisamente por ello le permite al Pleno del órgano garante continuar sesionando con sus cuatro integrantes actuales para evitar más afectaciones. Además, le ordena al Senado mexicano designar a las personas comisionadas faltantes a más tardar el 15 de diciembre próximo, pues esta situación ha sido consecuencia de la falta de lineamientos claros en el conjunto de las designaciones públicas. Pero, no obstante lo anterior, existen fuertes evidencias del Senado para evitar cumplir con lo ordenado. Nos referimos a diversas declaraciones públicas que en su momento han realizado integrantes de la Cámara Alta, que a su vez forman parte del partido en el poder. Estas declaraciones se señalan en el escrito entregado por las organizaciones peticionarias y a continuación proyectaremos algunas de ellas en un video, las cuales ejemplifican las intenciones del Estado mexicano por debilitar al órgano garante y sus resistencias por cumplir con lo mandatado en el máximo tribunal de México. Si me pueden, por favor, apoyar con la proyección del video. Creo que es muy difícil, por no decirle prácticamente imposible, que en lo que resta de este periodo de ordinarias sesiones se pueda construir las mayorías requeridas constitucionalmente para hacer los nombramientos en el INE. ¿Cuándo se van a nombrar? ¿Sí saben cuándo? Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos la mayoría. Yo sostengo que el INE es un instituto inoperante. Pero es muy claro, no va a haber nombramientos del INE, asúmanlo. No va a haber punto. Va a haber reformas. No va a haber nombramientos. Lo único que está haciendo a través de su resolutivo la Suprema Corte es que se discuta, y en su caso de alcanzarse la mayoría calificada, nombrar a los comisionados. Aquí le decimos a la Corte que en el Senado tenemos una autonomía plena. Nos pide que del 1 de septiembre al 15 de diciembre discutamos. Nos va a llevar hasta el mes de diciembre al límite. Es una discusión que tenemos y tenemos que ver cómo se resuelve. No es que efectivamente no va a tener que ver con... ¿Cómo se resuelve que la Auditoría Superior de la Federación se haga cargo de esa función, de la transparencia, y que ese organismo desaparezca? En resumen, en el país estamos atravesando por condiciones donde hay un control de la narrativa, han aumentado los niveles de desinformación y de opacidad en conjunto con estrategias de debilitamiento institucional por cuatro vías, como ya se mencionaron. Uno, narrativas de desprestigio. Dos, disminución presupuestal. Tres, presentación de iniciativas legislativas con la intención de mermar la autonomía. Y finalmente, cuatro, estas omisiones reiteradas y persistentes por concluir las designaciones que condujeron a la parálisis del órgano garante. México ha sido un modelo de referencia para crear organismos autónomos no jurisdiccionales en la región. Una aspiración de la sociedad civil, por lo que nos preocupa que los intentos por debilitar al órgano garante en México tengan éxito y sean replicados en el continente americano, y con ello se constituyan graves retrocesos en la materia. En este sentido, hacemos las siguientes solicitudes a esta ilustre comisión. Primero, que emita un pronunciamiento público sobre la situación planteada en esta audiencia, principalmente sobre la omisión deliberada por parte del Estado mexicano. Segundo, que inste al Estado mexicano a cesar los ataques y actos orientados al debilitamiento contra los órganos autónomos, particularmente el INAI. Tercero, que realice un informe temático sobre estándares interamericanos tendientes a fortalecer los procesos de designación de altas responsabilidades públicas, tomando en cuenta el contexto. Y cuarto y último, que haga un informe temático sobre la situación actual de los órganos autónomos garantes del derecho a la información y el Estado de este mismo derecho en la región, en conjunto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Eso es todo por esta primera participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a dar inmediatamente la palabra al ilustre Estado mexicano. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguida comisionada Arosemena, comisionado Bernal, relator Baca. Muy buenos días a los representantes de la sociedad civil, a los señoras y señoras representantes del INAI y a todas las personas que están presentes en esta sala y quienes nos siguen vía remota. Saludo a las y los funcionarios de la CDH y al experto independiente de Naciones Unidas, señor Jesús Peña. Agradezco a la comisión el otorgamiento de la presente audiencia para hablar sobre uno de los derechos humanos pilar de la democracia, el acceso a la información. Quisiera señalar que México envió el 4 de agosto de 2023 un informe sobre el tema que nos convoca a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de conformidad con el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El propósito de esta intervención está enfocada en proporcionar más elementos informativos a la CDH sobre el tema de esta audiencia. Quiero iniciar reafirmando el principio básico de la Carta Democrática Interamericana en el sentido de que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del derecho que se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. El 20 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se añadieron siete fracciones al artículo sexto constitucional y se reconoció que el derecho a la información será garantizado por el Estado. En consecuencia, México ha logrado conformar una sólida estructura normativa e institucional partiendo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad. los sujetos obligados que esta ley incluye son entidades, órganos y organismos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos. Esta misma ley determinó que deberían existir órganos garantes del derecho de acceso a la información y los conformó como autónomos especializados, independientes, imparciales, colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con plena autonomía técnica. A partir de ello, se creó mediante decreto el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública que luego, en 2014, evolucionó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, SINAI. Subsecuentemente, se fueron creando los institutos estatales que son clave para hacer efectivo el derecho de acceso a la información. El ejercicio de este derecho en México es de enormes proporciones de conformidad con el informe sobre solicitudes de acceso a la información pública del periodo octubre dos mil veintiuno, septiembre dos mil veintidós, el último informe del INAI. Tan solo en ese periodo se generaron trescientas catorce mil cuatrocientas treinta y cinco solicitudes de datos personales para alcanzar un acumulado histórico hasta septiembre de dos mil veintidós, de dos millones ochocientos diecinueve mil ochocientas dieciséis solicitudes de información pública. Adicionalmente, se puede identificar un incremento del diez punto treinta dos por ciento en el número total de las solicitudes de información pública, por lo que se refuerza la tendencia ascendente del ejercicio del derecho a la información en nuestro país. de las trescientas catorce mil cuatrocientas treinta y cinco solicitudes presentadas al concluir al tercer trimestre de dos mil veintidós, doscientos noventa y un mil quinientas sesenta y dos solicitudes habían sido atendidas por las autoridades competentes, es decir, el noventa y dos punto siete por ciento y únicamente el siete punto uno por ciento se encontraban en proceso de atención. De las solicitudes de información respondidas de octubre de dos mil veintiuno a septiembre de dos mil veintidós, en el sesenta y uno punto uno por ciento se entregó la información en medio electrónico, el veintisiete punto uno por ciento de los casos, la persona solicitante fue informada de la disponibilidad pública de la información, en tanto que en cero punto nueve por ciento se notificó fecha y lugar de entrega de la información requerida, con lo cual se afirma que en el ochenta y nueve punto uno por ciento de los casos, las personas solicitantes obtuvieron la información requerida en un tiempo promedio de catorce punto dos días hábiles, es decir, por debajo del límite establecido por la ley que es de veinte días hábiles. En conclusión, el derecho de acceso a la información pública en México está reconocido, se ejerce y se respeta. De conformidad con el artículo sexto, inciso a fracción octava de la Constitución mexicana, está previsto que el INAI se integre por siete personas comisionadas para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará a la persona comisionada que deba cubrir una vacante, siendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento, dentro de dicho plazo ocupará el cargo de comisionada la persona nombrada por el Senado de la República. En esta lógica, corresponde al Senado de la República designar a las personas comisionadas del INAI, y para ello debe iniciar y concluir el procedimiento constitucionalmente reconocido que inició el Senado de la República el 2 de marzo de 2022. La Cámara de Senadores ha informado que de conformidad con el artículo 50, 65 y 66 de la Constitución mexicana, en el periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la 65 legislatura del Congreso de la Unión, está facultada para continuar con el procedimiento legislativo para nombrar a las o los comisionados del INAI, para cubrir las vacantes pendientes, es decir, antes del 15 de diciembre de 2023. En otras palabras, se ha continuado con el proceso constitucional establecido para avanzar en las designaciones que nos ocupan. México tiene una larga tradición enmarcada en la división de poderes, la cual es necesaria en una sociedad democrática y que, como la Carta Democrática Interamericana señala, es fundamental como elemento esencial de la democracia, la separación e independencia de los poderes públicos. Los pesos y contrapesos del sistema democrático pueden detonar diferencias entre los poderes, lo cual no debe asumirse como un freno a la democracia, sino como un componente necesario para lograr avances en el marco de la independencia de los poderes. En este sentido, y de acuerdo con sus atribuciones, el 24 de abril de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional 280-2023 promovida por el INAI, en la que analizó dos asuntos muy específicos. El primero, la omisión en no designar y no concluir el proceso de designación de nombramientos para las vacantes del propio INAI. El segundo, que interpretara la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de tal forma que el INAI pudiera sesionar con cuatro miembros en tanto se concluía el nombramiento de los tres comisionados restantes. Si bien se negó la suspensión solicitada de los actos reclamados en un inicio, posteriormente el INAI presentó recurso de reclamación. Al estudiar el caso, la mayoría de las ministras y de los ministros consideraron que el Senado sí había incurrido en una omisión al no designar a las personas comisionadas del INAI para ocupar las vacantes, por lo que el 23 de agosto de 2023 lo consideró parcialmente fundado. Finalmente, el 2 de octubre del presente año, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad de la omisión de una facultad de ejercicio obligatorio en la que incurrió la Cámara de Senadores, por la falta de designación de quienes ocuparán tres vacantes de personas comisionadas del propio instituto. finalmente solicitó al Senado de la República que dentro del actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión para que lleve a cabo la votación para designar a las personas comisionadas que ocuparán las vacantes. Por otro lado, autorizó al Pleno del INAI para que pueda sesionar con menos de cinco personas comisionadas presentes, siempre y cuando lo haga con la totalidad de estas. Lo anterior resulta de suma importancia, ya que con dicha resolución el INAI puede sesionar en los términos referidos que el Senado de la República tiene hasta el 15 de diciembre del presente año para cumplir con la designación de las personas comisionadas que ocuparán las vacantes mencionadas. El INAI ha reconocido que sigue desplegando aquellas funciones relacionadas con la promoción y defensa de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en ejercicio de su autonomía y con estricto apego a la legalidad, como garantizar el adecuado funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia y los diferentes sistemas que la integra. Por otro lado, orienta y asesora a las personas para el adecuado ejercicio de sus derechos ante los sujetos obligados. Verifica el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, substancia los procedimientos a su cargo, promueve capacitación de personas servidoras públicas y particulares en materia de acceso a la información y protección de datos personales, interviene en el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales en el marco de sus atribuciones y fortalece la vinculación internacional, entre otras. Tomando en cuenta lo anterior y considerando la resolución de la Corte que faculta la instauración del Pleno, como la posibilidad de las y los usuarios del derecho de acceso a la información a través del requerimiento directo a los sujetos obligados, podemos afirmar que los nombramientos pendientes no inhiben el ejercicio del derecho. En otro aspecto, quiero detenerme para hablar de los procesos de impugnación sobre los cuales el INAY ha señalado que se encuentran pendientes de resolución. De conformidad con datos del INAY, al 4 de agosto de 2023, se tenía un total de 8,046 medios de impugnación pendientes de resolver. Al respecto, es importante señalar que, mediante comunicado del propio INAY de enero de 2023, hace constar que los medios de impugnación en 2022 se incrementaron un 48% en comparación con los 16,670 medios de impugnación interpuestos en el mismo periodo de 2021. En consecuencia, el número de resoluciones pendientes de desahogar no solo se ha incrementado por el tiempo que el Pleno del INAY no pudo sesionar, sino por un ejercicio más frecuente de los solicitantes y de los sujetos facultados para interponerlo. En esta lógica, el ejercicio del derecho a la información no está sujeta a la discrecionalidad de los sujetos obligados. El INAY sigue siendo el órgano autónomo garante del derecho de acceso a la información. Ahora bien, no está por demás hablar del uso mayoritario del derecho de acceso a la información en México. Los sujetos obligados con el mayor número de solicitudes de información sumadas a nivel federal son aquellas facultados para proporcionar prestaciones de seguridad social, específicamente pensiones, de tal suerte que los sujetos obligados mayormente requeridos son el Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior resulta relevante, ya que la información solicitada a los sujetos obligados se relaciona con servicios que requieren las personas y que les permite ejercer otros derechos. Por lo anteriormente expuesto, concluyo diciendo que el Senado de la República continúa trabajando para lograr la designación de las y los comisionados faltantes. Y, por lo anteriormente, de eso no cabe duda. Se reitera que este asunto forma parte de una dinámica de pesos y contrapesos, como lo hemos ya indicado, que es congruente en un sistema democrático y más allá de inhibir a las personas a ejercer su derecho de acceso a la información, por el contrario, las solicitudes de información a los sujetos obligados, mantiene una tendencia a la alza, así como las respuestas que se reciben en los términos de ley, lo cual nos congratula. Finalmente, señalo que es claro que la sociedad mexicana busca conocer más e incidir en los asuntos públicos, gracias a los avances legislativos, institucionales y de política que se han dado en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias a la Luz de Representación del Estado por sus informaciones. Paso de inmediato la palabra al doctor Peña, como experto de Naciones Unidas, para su intervención de seis minutos. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi asistencia hoy a la audiencia pública del 188 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominada órgano garante constitucional del derecho de acceso a la información y protección de datos personales, es sin mi capacidad como representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Estoy aquí para proporcionar información de forma oral e informal, sin estar bajo juramento. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. La creación en México y en la región de órganos garantes de protección del derecho de acceso a la información y protección de datos personales ha sido una de las manifestaciones de avance democrático más relevantes de los últimos dos decenios. No solamente se trata de órganos que se abalguardan los derechos humanos reconocidos internacionalmente, sino que, a través de estos, se vehiculiza la protección de otros derechos y libertades fundamentales. Se trata, por tanto, de derechos sustantivos y derechos que, a su vez, brindan sustento a una sociedad abierta y diversa, al Estado de Derecho y a la democracia. En México son múltiples las resoluciones que han permitido acceder a información y poner luz a temas de interés público de la mayor relevancia para los derechos humanos. De igual forma, gracias a la actuación de los órganos garantes, las personas han contado con mayores y mejores herramientas para proteger su privacidad y otros ámbitos de su vida personal. Esta realidad llevó a que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión afirmase, en su informe conjunto derivado de su misión a México en 2017, que México cuenta con un marco jurídico e institucional notable para la protección y promoción del acceso a la información. En dicho informe conjunto, además, se hizo un llamado al Estado mexicano a seguir fortaleciendo las capacidades del Instituto Nacional de Acceso a la Información, asegurando su autonomía y la eficacia de sus decisiones. La democracia precisa instituciones sólidas. La protección de los derechos humanos también. Un sistema de pesos y contrapesos, en donde los poderes públicos y privados sean regulados y sometidos a elementos equilibradores compatibles con los derechos humanos, resulta fundamental. La solidez de las instituciones pasa por su integración completa y la observancia del marco constitucional que define su diseño y conformación. Por ello, nos inquieta que no se hayan designado tres vacantes en el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI. Más aún, a la oficina nos preocupó profundamente la imposibilidad de sesionar a la que estuvo sometido por meses el INAI en razón de dichas vacantes, comprometiendo así el carácter expédito con el que deben resolverse los recursos de revisión, todo ello en demérito de la tutela de los derechos humanos de las personas. Esta situación se presenta en un contexto amplificado de abstención en la designación de otros puestos claves en la vida pública en México. Por ello, desde la oficina remitimos el pasado mes de abril una carta al Senado de la República en la que alentamos respetuosamente a sus integrantes a culminar el proceso de designación y nombrar a tres personas comisionadas del INAI cuyas vacantes subsistían. De igual forma, hemos saludado públicamente las determinaciones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de permitir que el INAI sesione con su actual conformación y se realice la votación en el Senado a que se refiere el artículo sexto constitucional. El control judicial sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las acciones y omisiones de las autoridades resulta vital en democracia. Adicionalmente, hemos respaldado el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil para favorecer las designaciones pendientes en este órgano constitucional y en otras instituciones del Estado. El papel que realizan dichas organizaciones es irreemplazable y por ello es necesario proteger y potenciar el espacio cívico en el país. Por todo ello, alentamos una vez más a las autoridades competentes a que con base en el diálogo, la búsqueda de consensos, la construcción de acuerdos, el entendimiento común y la buena fe, materialicen el nombramiento de las personas comisionadas del INAI pendientes de ser designadas. Elección que debe realizarse en base a parámetros objetivos y transparentes para asegurar que se seleccionen a las personas más idóneas. De igual forma, y como se ha hecho en otros procesos similares, exhortamos a que se escuchen las voces de la sociedad civil y de otros actores relevantes en los procesos de designación. Para tal objetivo, invitamos a que se trace una ruta temporal de corto plazo, debidamente programada y verificable, que viabilice el cumplimiento del mandato constitucional de designar a las personas comisionadas y a que se atiendan los parámetros de la resolución de la Suprema Corte. Para materializar todo lo anterior, la oficina que represento pone a disposición del Estado mexicano, sus capacidades de asistencia y cooperación técnica. Finalizo mi intervención con un sincero reconocimiento a la relatora para México, la comisionada Esmeralda Arasomena. Sus contribuciones a la promoción de los derechos humanos en el país han sido notables. Agradecemos su apertura y disposición para trabajar con la oficina, pero sobre todo con el Estado mexicano en su conjunto, en aras del fortalecimiento de la democracia y las instituciones que garantizan la vigencia de los derechos humanos. Muchos éxitos en sus futuros proyectos, apreciada, comisionada Arasomena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Me llena de mucha emoción. Voy a pasar la palabra ahora al grupo de expertas de INAI que están ya en mesa. Perfecto. Les pediría su nombre para nuestro registro. Tienen seis minutos. Muchas gracias. Se distribuí en ese poquito tiempo. Muchas gracias. Muy buenos días. Quienes integramos el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presentes el comisionado Adrián Alcalá y las comisionadas Norma Julieta del Río y Josefina Román Vergara y la de la Voz Blanca Lilia y Barra Cadena. Agradecemos esta audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Especialmente nuestra gratitud a ustedes, señores relatores, particularmente señora presidenta que nos reciben aquí y saludamos a las organizaciones de la sociedad civil y a los representantes del Estado mexicano. Acudimos a este foro para hacer de su conocimiento que en México los derechos de acceso a la información y protección de datos personales están en peligro, pues la falta de integración completa de nuestro Pleno afecta la autonomía y el funcionamiento de este organismo, cuyo mandato consiste en la promoción y garantía de tales derechos. Hasta los inicios del siglo XXI, en nuestro país, el acceso a la información pública como elemento esencial del diálogo democrático entre sociedad y gobierno era una excepción. La opacidad y la secrección en las decisiones públicas eran la norma. Pero hace poco más de dos décadas, se reconoció en México que la información en posesión de las instituciones públicas es patrimonio público. Se emitió la primera ley de acceso a la información y se instituyó una autoridad encargada de garantizarlo, la cual actualmente tutela también los datos personales, tanto en el sector público como en el privado. Y esto es fundamental, porque los derechos humanos deben contar con instrumentos orgánicos e institucionales para cobrar plena eficacia y ser garantizados por el Estado en la mayor medida posible. En 2014, el modelo institucional adoptó el diseño actual en el que se dotó al organismo garante de ambos derechos, el carácter de autónomo. Esto representa un enorme avance en la protección de los mismos, al tiempo que implica una revaloración del principio de división de poderes. Se retiró del ámbito de los poderes tradicionales del Estado la atribución de garantizar el derecho de acceso a la información, ya que para protegerlo de manera eficaz se requería de una institución ajena a la política partidista, pues es en su mayoría respecto de las instituciones públicas que se defiende tal prerrogativa. Con ello se dotó de contenido al principio de división de poderes al brindarle una finalidad sustantiva, la calidad de la democracia, la eficacia en la función pública y la protección de los derechos humanos. Este órgano garante es una institución plural, técnica, especializada y colegiada, cuya única finalidad y razón constitucional es la protección de dos derechos vitales para la democracia. Y es así porque la única forma plena de generar una articulación entre la sociedad y el gobierno se da a partir del trinomio verdad, diálogo y exigencia. Es decir, el primer eslabón para generar una ciudadanía responsable es el conocimiento de lo que hacen sus autoridades. Es precisamente ahí en donde se inserta el quehacer del INAI, velar porque la información sea pública y proteger la privacidad de las personas y con ello permitir el verdadero diálogo en democracia. Por su autonomía, el INAI ha logrado hacer pública información de casos de violaciones graves a derechos humanos, como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, o bien casos de corrupción que han generado cambios políticos, pero también información que ha ayudado a las personas a obtener pensiones de seguridad social o expedientes clínicos para tomar decisiones informadas en torno a su salud. En consecuencia, el INAI es una institución indispensable para el ejercicio de estos derechos, que por su naturaleza son clave para el diálogo democrático, al tiempo que permiten el ejercicio de otros derechos y en ese sentido se erige como un contrapeso a la opacidad y secrecía. La Constitución mexicana dispone que el INAI se compondrá de siete personas comisionadas. Es fundamental respetar la integración del órgano autónomo, ya que es de sus integrantes, de quienes depende en última instancia su independencia, pluralidad, especialidad e imparcialidad. La obligación constitucional de nombrar los integrantes del Pleno se encomendó al Senado de la República, otorgando al presidente la posibilidad de objetar esos nombramientos. No obstante, como ya se ha dicho, el órgano nacional se encuentra incompleto desde el 31 de marzo de 2022. También ha provocado todo esto un retraso en la resolución de diversos asuntos de su competencia, como los perjuicios consecuentes para los derechos humanos de las y los mexicanos. Esto fue remediado temporalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya lo ha dado a conocer las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes. Sin embargo, importa la autonomía del órgano garante, porque los derechos humanos que tutela son esenciales para la democracia. Ataques contra su autonomía, como es la falta de integración de su pleno, importan, porque de esa independencia depende la efectividad del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Importa, porque la información es una condición ineludible para la democracia y es un requisito para el diálogo público. Importa, porque la verdad es la base de una comunicación real entre las personas y sus gobernantes y es el primer peldaño para una ciudadanía crítica y exigente. Por eso, estamos aquí, porque es importante defender a las instituciones, la democracia y el Estado Constitucional de Derecho que se soporta en los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también por sus planteamientos. Vamos a pasar ahora a la participación de la comisión, dándole en primer lugar la palabra al doctor Carlos Bernal, comisionado. Presidenta, muchísimas gracias por darme la palabra. Yo quisiera agradecer en primer lugar a mis colegas de la Comisión Interamericana por gestionar toda la logística de esta audiencia. En segundo lugar, a las personas peticionarias por su valentía al traer este asunto, nuestra consideración aquí a Washington. También quisiera agradecer a la representación del Estado por su voluntad de venir aquí a establecer este diálogo y al experto y al experto por ilustrarnos acerca de su punto de vista, acerca de una de las problemáticas que están aquí sobre la mesa. Yo quisiera hacer dos tipos de consideraciones. Una primera consideración muy de tipo formal y es el propósito de esta audiencia es la de crear diálogo y deliberación y en ese sentido yo aprecio de muy buena fe este acercamiento, en primer lugar honesto, de parte de las personas de la sociedad civil y al punto, también aprecio que nos hayan traído evidencia, no limitada, pero también destaco los videos que nos proyectaron, que son yo creo que muy disientes de la actitud de algunos de los funcionarios del Estado y también aprecio de muy buena fe la respuesta que el Estado da a las solicitudes, a las denuncias, a las solicitudes de la sociedad civil y mi función aquí es la de catalizar este diálogo, la de catalizar este diálogo. Esa es la primera consideración de tipo formal y sí me gustaría mucho ver que en los meses que le quedan a la relatora de país y luego el próximo año, pero también por el conducto del relator especial del Libertad de Expresión pues que este diálogo continuara, continuara, es decir, que esta audiencia no sea simplemente un one-off, es decir, una única experiencia, sino que a partir de aquí se continúe. Y por qué razón, y aquí voy a mi segundo punto que es ya sustancial, pienso que es necesario que esta audiencia sea el comienzo de un diálogo y no la conclusión, o no simplemente un episodio aislado. Porque yo creo que hay varios aspectos que están sobre la mesa y en los cuales la Relatoría Especial de Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana ha puesto sus ojos con especial preocupación en México. Asuntos que van todos de la mano. Un primer punto es, desde luego, el del INAI, el nombramiento de estas personas en esta institución, que yo coincido con lo que el experto ha dicho y con lo que la sociedad civil pide, y es necesario no solamente que se hagan esos nombramientos, sino que una vez hechos los nombramientos, se garanticen las condiciones para que esta institución pueda funcionar con absoluta independencia. Con absoluta independencia. No es un secreto que en nuestro continente hay un rezago en cuanto a la autonomía de las agencies, como se llaman aquí en Estados Unidos, que es una autonomía técnica, pero que con ese carácter técnico también garantiza la eficacia de los derechos humanos. Entonces, no simplemente que se nombren, sino que una vez nombrados, se garantice la autonomía técnica de esta institución. Es decir, que esta institución no va a ser poseída por la rama ejecutiva federal ni por ninguna otra rama del poder público. Y esto es algo que quisiéramos ver realizado aquí en la Comisión, en primer lugar. En segundo lugar, es clara... Es decir, aquí quiero... Aquí me resultan muy ilustrativas las observaciones que ha dado nuestro experto, pero yo sí quisiera preguntar a los peticionarios qué opinan ustedes acerca de si el nivel de protección del principio de transparencia es adecuado o no hoy día en México. Es decir, sobre todo en el nivel del acceso a la información pública. Aquí yo creo que hay dos visiones. Una visión, que es la visión del Estado y un poco avalada por el juicio general del experto. Pero yo quisiera... Esa es una pregunta legítima. Quisiera conocer la opinión de los peticionarios acerca de si ese nivel de protección es un nivel de protección adecuado. Yo confieso que no veo... No he revisado las cifras de México en los informes de transparencia internacional. Pero sí me parece que nuestro continente está bastante rezagado y que cualquier esfuerzo que se haga por mejorar esos umbrales o esas cifras tiene que ser bien recibido por parte del Estado y los peticionarios, yo estoy seguro que estarán dispuestos a contribuir en ese diálogo para mejorar esos estándares. Luego, hay un tercer punto que está sobre la mesa y es el punto de vigilancia. El punto de vigilancia y de la utilización del software Pegasus y sobre todo de protección de datos personales. De protección de datos personales. Este es un punto en el que hay un déficit mundial y un déficit mundial en el que hay varias aristas cada vez más afiladas. Una es la digitalización de la sociedad en la Cuarta Revolución Industrial y ahora mucho más con el asunto de inteligencia artificial. Yo quisiera señalar que quizás en Europa hay unos estándares que son de mayor protección y que no solamente se refieren al Estado o a comportamientos que el Estado debe omitir como por ejemplo utilizar el software Pegasus sino que tiene que ir mucho más allá y es que esos estándares deben ser estándares de protección de datos que el Estado adopte y además que cree unas políticas también para el mundo empresarial. Por ejemplo, en Europa no es un secreto. Hay casos, por ejemplo, el famoso caso de Google que ha desencadenado que básicamente en cada grupo empresarial haya un Data Protection Officer, es decir, un oficial de protección de datos para poder garantizar los datos de las personas que están en manos de los privados. Entonces, aquí digamos la respuesta de un Estado y yo sé que esto es un mal común a nuestro continente y quizás al mundo, no puede limitarse a yo dejo a hacer Pegasus sino que además necesito crear una política de protección de datos que los particulares deban también implementar. Y el último punto es ¿cuál es el efecto que todo esto tiene en relación con la libertad de información y la libertad de expresión y la libertad de prensa? La libertad de información, la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Por qué razón? Pues por varias, es decir, la conexión es una conexión obvia y es si hay déficit en transparencia, si hay déficit en el acceso a la información, pues los periodistas van a tener menos material para poder ejercer la crítica que es necesaria para que exista una democracia sana. Dos, si hay filtraciones de información por déficit de protección de datos, pues esas filtraciones pueden ser utilizadas para propósitos ilegítimos en desmedro de esa deliberación sana que tiene que haber en una democracia constitucional. Entonces, digamos, yo lo que, mi entendimiento de la audiencia es que están todos estos aspectos planteados, y ustedes me corrigen si estoy desenfocado, que no solamente tiene que ver con el nombramiento de estos personajes, sino con, uno, independencia de la institución, dos, una política transversal y el incremento de los umbrales de protección del derecho de acceso a la información, tres, la protección de los datos personales, que no puede limitarse simplemente al no empleo de técnicas irregulares, sino a la creación de políticas de protección de datos personales, también para la industria privada, y cuatro, también el incremento de los umbrales de protección de la libertad de expresión, de información y de prensa. Muchísimas gracias. Gracias, comisionado. Le paso la palabra al relator especial. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a la comisión por aprobar esta audiencia en Supervisaciones. Estamos en una audiencia inédita que espero también contribuya no solo a la mejora de las condiciones del derecho de acceso a la información, en México, sino en toda la región. Valoro muy especialmente la participación de la sociedad civil, de la representación estatal y del actual pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de México. El INAI ha sido históricamente un referente en la región y a mí, desde la relatoría, me resulta doloroso estar no hablando de las experiencias del INAI para llegar a más personas, para capacitar, para resolver, que perfectamente puede compartir esa experiencia, sino hablando un poco de un hito que no es un hito virtuoso, sino un hito muy frustrante, extendido en el tiempo, sobre su composición. Y creo que parte también del propósito de esta audiencia debe ser contribuir a que el Estado de Derecho prevalezca y, por lo tanto, se den las designaciones que el propio, no sólo, digamos, la legislación interna, sino los estándares interamericanos han planteado frente a los órganos garante. Aquí hay un asunto de Estado de Derecho, como planteaba, de frenos y contrapesos, que además se cruza con derechos fundamentales. Yo públicamente he planteado que el aplazamiento de este tipo de decisiones, cuando tiene que ver con derechos humanos, también aplaza derechos humanos. O los dificulta, o los vuelve más difíciles de lo que la capacidad del propio Estado mexicano ha demostrado. Y eso ya en sí mismo vendría a ser una suerte de regresión. Y se preguntarán, bueno, pero están funcionando con cuatro, siendo siete, ya tienen autorización para hacerlo, pero si quiero hacer una reflexión al respecto. Y es que cuando un colegiado es de siete personas, eso enriquece la deliberación, eso ayuda a distribuir una carga que ya es alta de trabajo. Y por lo tanto, el funcionamiento actual sigue siendo deficitario, según nos han venido planteando, y creo que eso también es importante. Mencionaba la representación del Estado que en México se ejerce y se respeta el derecho a acceso a la información, yo coincido. creo que además es algo que, lejos de ser un favor, es algo que a mucho pulso se ha construido la propia sociedad civil y buena parte de la institucionalidad, pero ciertamente yo debo decir en mi monitoreo que durante los últimos dos años ha habido un aplazamiento, ha habido obstáculos, que una institucionalidad tan sofisticada y tan sólida como la mexicana no tendría por qué estar, digamos, atravesando y sobre todo su ciudadanía. nos presentaron dos casos que me parecen altamente ilustrativos del impacto que puede tener en la vida cotidiana de las personas. Quiero también resaltar el Estado de Derecho. Se ha mencionado por todas las personas en esta audiencia el rol del Poder Judicial, el Poder Judicial ha jugado y estimo seguirá jugando un rol muy importante, hay una fecha que se ha reiterado el 15 de diciembre y creo que es importante seguir haciendo un llamado a que los distintos poderes del Estado pongan en el Centro el Derecho de Acceso a la Información y su importancia. Quisiera hacer una pregunta porque creo que contrasta de cierta manera con los videos que nos compartieron desde Sociedad Civil al inicio. Yo escuché claramente que desde vocerías institucionales se plantea que cierta aspiración a que desaparezca el INAI y yo tiendo a creer de conformidad lo ha expresado en esta audiencia que no se quiere que se desaparezca el INAI y entonces me surge la pregunta precisamente porque se indica que hacia el 15 de diciembre habría una designación por parte del Senado pero me surge la pregunta de qué se espera que entienda la sociedad mexicana qué se espera que entendamos organizaciones como la Comisión o la Relatoria de Libertad de Expresión con el mensaje al aire de que desaparezca un organismo de orden constitucional que ayuda en la facilitación quisiera trasladar muy específicamente esa pregunta al Estado ciertamente muchos procesos de liberación política como en un parlamento toman tiempo y esto es un proceso de liberación que entiendo por lo menos desde abril del año pasado es decir ya estamos un año y largo desde que se desde que se tiene la obligación de liberar pero los procesos de liberación también tienen que estar cualificados en el fondo es decir estamos hablando de que hay intensas sesiones todo el tiempo analizando hojas de vida personas y que casi que un trabajo de headhunters vamos a encontrar los mejores funcionados o es algo que también contrasta con los videos que nos compartieron que raya si me permiten la expresión en la terquedad y el capricho es decir porque una cosa es que la deliberación se esté dando porque no se están poniendo de acuerdo y otra cosa es que la deliberación se esté aplazando porque hay quienes consideran que es una deliberación de decisión que no se debe tomar porque creo que son dos escenarios y me parece muy interesante la solicitud que hace la sociedad civil de que la comisión pueda avanzar en estándares de designación de altos dignatarios de órganos garantes porque creo que una cosa es deliberar y que la deliberación sea compleja y por lo tanto tendría que acreditarse por ejemplo ante esta comisión las características de las sesiones que se han venido teniendo durante más de un año y otra cosa es decir que se está deliberando con una suerte de contradicción en el sentido de que hay negativas incluso públicas a que se llene la vacante se nos ha invitado a tomar posiciones algo que muy seguramente ocurrirá en nuestro informe anual y yo quisiera cerrar invitando al Estado si ven viable que de aquí al 15 de diciembre que es la fecha digamos que el mismo Estado ha situado como la expectativa de designación pudiera aceptarse una suerte de acompañamiento observación del proceso de liberación que permita naturalmente que el INAI pueda tener una conformación plena muchísimas gracias Presidenta bueno muchas gracias me quedan unos solo pequeñitos minutos para mí pero quiero aprovecharlos para primero agradecer a ambas partes porque la audiencia tiene ese propósito poder escucharlos poder intercambiar con las posiciones mis compañeros de mesa han precisado algunos aspectos que no voy a repetir por asuntos de tiempo pero que es necesario tomarlos en cuenta yo quiero solo poner en la mesa la sociedad civil planteaba la propia el propio desarrollo que el Estado mexicano ha tenido en esta en esta materia en la protección de este derecho que nos ha costado a todos los países de la región construir institucionalidades para asegurarlo por todo lo que también el comisionado Bernal ha planteado son son muchos elementos que entran en juego pero hubo esa 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 posibilidad ese momento de salir de la opacidad para tener entonces un una institucionalidad robusta como como constituyó precisamente la creación de este de este organismo y que al día de hoy ustedes evalúan los peligros también han señalado esa esa misma palabra los peligros de que esa autonomía de que esa fortaleza institucional pueda verse mediatizada por otros por otros actores del poder público el tema de la de la asamblea al parlamento también también se ha dicho no no son procesos fáciles porque hay un profundo contenido político en los parlamentos eso es una realidad en todos nuestros países la garantía que necesitamos es que ese proceso efectivamente se alcance con el propósito que se necesita lograr que es consolidar la organización con los miembros y le dice el comisionado el relator Pedro cuando somos siete el asunto es muy bueno no lo digo por como parte de una de un organismo de siete integrantes y garantizar el debate pero que ese es la es la fortaleza eso constituye la fortaleza de la institucionalidad poder tener en con siete integrantes u otra cifra no 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 es lo relevante tener un la posibilidad de del reforzamiento de las ideas etcétera entonces hacer asegurar esto como como el 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 objetivo inmediato hay otras situaciones que tendrán que seguirse monitoreando seguirse trabajando para el aseguramiento de la protección y de la efectiva eh eh independencia de la que aquí se ha hecho un señalamiento entonces esa 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 necesidad ustedes como como ven también para para el estado como como ustedes evaluarían esta petición que acaba de hacer el relator de un acompañamiento de la comisión en esta parte este proceso que que ya es final estamos hablando de un tiempo muy corto y que con muchísimo gusto la comisión se pone a disposición del estado y también a disposición de la sociedad civil aquí se ha destacado la importancia de un diálogo un diálogo que tiene que ser serio un diálogo que tiene que ser objetivo eh pero que es la fórmula en la que pudiéramos eh el aporte de la comisión que pudiéramos nosotros coayuvar y en mi condición de relatora para México eh me he esforzado precisamente para ofrecer en estas en 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 distintos temas esta posibilidad de eh coayuvancia o de un acompañamiento muy particular sobre las peticiones que ya tengo el tiempo cubierto eh creo que eh sí es importante el eh un informe temático porque este no es un problema de 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 México es un problema de la región en el acceso a la información los ciudadanos les cuesta precisamente hay los mecanismos hay la norma constitucional hay las leyes pero a la hora de proporcionar la información eh el tema y yo creo en ello el tema de la independencia y de la autonomía de ese organismo es fundamental para asegurarla y y y creo que en esa línea eh pudiéramos nosotros también estar pensando en lo que representa la 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 producción de de estándares de de un seguimiento en lo que esta temática en derechos humanos implica bien concluyo mandándole entonces a la sociedad civil ocho minutos no por lo menos no me han indicado que tengo que rebajarlo ocho minutos para 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 su intervención muchísimas gracias y muchas gracias por tener las solicitudes que hemos hecho aquí me gustaría referirme a dos puntos muy concretos sobre todo para responder las preguntas y es que justo el órgano garante de transparencia constituye un puente entre las personas y la ciudadanía y por ello es muy importante su autonomía y por ello constituye un contrapeso con el poder y si bien es cierto que se han incrementado las solicitudes de información también es cierto que se han incrementado las inconformidades de la ciudadanía los datos establecidos por la misma el mismo INAE reflejan que en esta última administración se han incrementado las impugnaciones por parte de la ciudadanía por falta de respuesta de las entidades públicas en más de un 15% el primer año de gobierno fue el que tuvo más impacto ya que incrementó en un 57% en 2021 un 48% y en 2022 un 16% es decir el problema es que las instituciones públicas mantienen prácticas que incluso la sociedad civil hemos documentado sobre respuestas que son engañosas y que dentro de la respuesta no es una entrega como la califica las mismas entidades públicas sino una oficialización de la negativa de información de inexistencia o que debe de consultarse con otra entidad pública un ejemplo de ello es una documentación que desde las organizaciones hemos hecho sobre casos de corrupción en el caso Odebrecht en donde se solicitó información o se verificó la información a la Fiscalía General de la República sobre el caso uno de los más relevantes y nos respondieron o nos señalaron que todas sus solicitudes habían sido respondidas cuando en realidad más del 70% de esas solicitudes tenían negativas de información de ahí la importancia de que el órgano garante pues sea autónomo y esté funcional y la segunda cosa que me gustaría señalar también relativa al tema de Pegasus efectivamente el propio INAI hizo una investigación en 2019 en sus facultades de investigación y señaló de manera muy concreta afectaciones a los datos personales por el uso de estas tecnologías e hizo algunas recomendaciones entonces es muy relevante al respecto y solamente señalar para también darle la palabra a mi colega que actualmente el INAI pues se encuentra debidamente integrado como ya se ha mencionado debe de funcionar con siete integrantes por el tipo de especialización que se requiere además de que también puede impactar el hecho de que solo sean cuatro en el sistema de votaciones para que los ciudadanos tengan una respuesta pronta y señalar que independientemente de los procesos políticos que puedan existir dentro del poder legislativo si se ha excedido cualquier plazo razonable y la corte la corte lo ha señalado ¿no? más de 500 días ha excedido cualquier plazo razonable y dejar que el estado determine el momento en que ellos lo pueden hacer podría caer incluso en el absurdo de que se quede inexistente porque se queda sin comisionados un verdadero compromiso del estado por garantizar el derecho a la información se tiene que ver con el fortalecimiento de sus instituciones y no con intentos de debilitamiento o desaparición de las mismas si en ese sentido me gustaría reiterar la misma línea o el patrón que observamos de debilitamiento es decir esta omisión en el caso del INAI que hoy está aquí convocándonos no es casual como ya se mencionó hay 137 procesos de designación que tiene pendientes de 2018 a lo largo de este tiempo donde no ha designado estos 137 procesos de designación incluyen órganos autónomos que también están indebidamente constituidos tienen que ver con tribunales de distinta materia tribunal electoral que estamos en la antesala en México de un proceso electoral presidencial y no están constituidas muchas de sus salas estatales es decir nos parece que esta deliberación no es casual sino si tiene que ver con un patrón sistemático muy evidente en términos de debilitamiento a los órganos autónomos que no solamente se visualizan en términos de las declaraciones sino que el no hacer su responsabilidad pues tiene que ver justamente con esta captura y esta limitación de las funciones y aquí nosotros volver a insistir el tema del petitorio porque vemos que esta este patrón este no hacer de las autoridades si tiene que ver por una falta de reglamentos o de regulaciones que rigen estos procesos de designación de altas responsabilidades lo que estamos encontrando es que son procesos regulatorios sumamente heterogéneos que no están construidos a partir de estándares internacionales de transparencia de participación ciudadana de rendición de cuentas y que incluso los requisitos para su acceso no consideran características de idoneidad sustantivas como la independencia que tienen que tener estas personas que utilizan o que forman parte de estas instituciones como lo ha referido la propia comisión interamericana en su informe sobre operadores de justicia es decir en los requisitos en el proceso y en los resultados esos procesos de regulación las normativas vemos que tienen estas lagunas y esto ha sido un pretexto para que de parte de las autoridades del estado pues evidentemente se excusen pero lo que estamos viendo es que 588 días al día de hoy de no realizar estas dos designaciones nos parece que es sumamente injustificable y nos parece importante que lo lo reconozca el estado mexicano en términos de esta omisión pero que también nos parece importante que esta lo que estamos aquí comentando pueda también ser trasladado al senado de la república porque es el órgano del estado que tiene esta responsabilidad y que pues el partido en el poder tiene ahí una mayoría importante y que más bien esta mayoría se ha expresado en la limitación y en la no concreción de estas designaciones entonces pues nos parece importante más bien que el estado genere las condiciones para garantizar los derechos de acceso a la información que también asuma un compromiso con estas responsabilidades constitucionales que tiene de designar a los mejores perfiles en estas responsabilidades porque como se ha mencionado toman decisiones que nos afectan a las personas emplean recursos públicos y en realidad quienes están ahí en esas altas responsabilidades pues llevan la obligación de respetar de promover de garantizar y de respetar los derechos humanos Muy bien la palabra al estado Muchas gracias comisionada de nuevo agradezco el espacio para esta segunda intervención me referiré a lo señalado por las organizaciones de la sociedad civil los expertos de Naciones Unidas y de la CIDH en sus intervenciones respecto de la inquietud manifestada relacionada principalmente por la reducción de su presupuesto de reformas que implican un cambio en su integración o facultades en sus mecanismos de designación y de omisiones en estos procedimientos y o nombramientos lo que ha originado el cese del trámite y resolución de miles de recursos de revisión con importantes afectaciones a la libertad de expresión el derecho a la información y la protección de datos personales al respecto es importante referir que la falta de nombramiento como ya fue expuesto en mi primera intervención deriva de un proceso establecido en la Constitución Mexicana y las leyes en la materia en este sentido es la Cámara de Senadores quien mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política emite la convocatoria y da trámite al procedimiento para la selección de comisionadas y comisionados del INAI para cubrir las vacantes referidas actualmente el INAI como ya sabemos puede sesionar con menos de cinco personas comisionadas presentes siempre y cuando lo haga con la totalidad de estas y el Senado de la República está en tiempo hasta el 15 de diciembre para cumplimentar la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del procedimiento referido para ocupar las vacantes a comisionadas y comisionados del INAI lo anterior no ha limitado el ejercicio del derecho de acceso a la información el cual es fundamental para el ejercicio de diversos derechos y pilar en un estado democrático de derecho las personas solicitantes de este derecho continúan no solo ejerciendo el derecho por el contrario este derecho ha sido ha ido en aumento al igual que los recursos de impugnación respecto del recorte presupuestal y acorde a los datos del propio INAI es importante señalar que el presupuesto máximo histórico que tuvo este organismo en 2018 fue de un millón noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho millones de pesos el cual tuvo una reducción aproximada del diez por ciento en comparación con el dos mil veintidós quedando en novecientos ochenta y dos mil novecientos cinco ciento cincuenta y tres es importante mencionar que este recorte se da en el marco de la política de austeridad republicana que de conformidad con el artículo ciento treinta y cuatro de la constitución política y de la propia ley en la materia tienen el objetivo de reducir el gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia eficiencia economía transparencia y honradez lo anterior resulta relevante ya que con este tipo de acciones se ha logrado reducir significativamente la pobreza que como sabemos está íntimamente relacionada con la violación de los derechos humanos finalmente también destaca que el presupuesto ya mencionado de dos mil veintidós es mayor al que tuvo dicho organismo en el sexenio pasado en los periodos dos mil catorce dos mil quince dos mil dieciséis y dos mil diecisiete y resulta particularmente relevante señalar que desde el primer año el INAI en dos mil catorce en comparación con dos mil veintidós su presupuesto ha tenido un aumento de más del cuarenta por ciento con ello se reafirma la importancia de que que tiene este derecho como pilar de la democracia otro de los aspectos señalado ha sido el relacionado con un posible impacto a los derechos humanos acceso a la información protección de datos personales y participación ciudadana y que la inoperancia del INAI deja la discrecionalidad de los sujetos obligados el cumplimiento del derecho de la sociedad de conocer información de interés público como la relacionada con violaciones a derechos humanos o casos de corrupción e implica importantes regresiones a los estándares de protección y un retroceso a los contrapesos al ejercicio arbitrario del poder público fundamentales en una democracia en inicio el propio INAI siempre manifestó que continuó desplegando diversas funciones que hicieron posible el ejercicio de este derecho e inclusive la tendencia de las solicitudes de información y de la presentación de medios o recursos de impugnación como señalé en la primera exposición tiene una tendencia a la alta por lo que el derecho no se ve inhibido lo que es claro que se ejerce el derecho a la libertad de expresión por otro lado es precisamente en el marco efectivo de un sistema basado en la división de poderes que se construye en democracia y con la decisión de la suprema corte de justicia de la nación el día de hoy el INAI lleva a cabo la totalidad de funciones en particular para asesorar y poder atender los recursos de impugnación pendientes independientemente que el proceso en el senado siga su curso en el presente año para el nombramiento de las vacantes ya señaladas en conclusión no se ha inhibido el ejercicio de acceso a la información pública y por ende de la libertad de expresión por el contrario han aumentado las solicitudes de información y los recursos de impugnación en comparación con ejercicios anteriores el presupuesto si bien tuvo recortes estos fueron conforme a la propia constitución y ley en la materia acorde a los fines de austeridad republicana que fueron aplicados también a todas las dependencias entidades y organismos federales no como en un acto dirigido a una institución u organismo en particular el propio INAI se mantuvo desplegando la mayoría de sus funciones y particularmente con la resolución de la suprema corte de justicia de la nación actualmente puede resolver los recursos de impugnación pendientes mientras el senado concluye los procedimientos de nombramientos reconocemos el interés de la ciudadanía en las actividades del gobierno en todos los niveles y poderes su papel ha sido fundamental en el establecimiento de nuestra democracia los niveles de protección de los derechos siempre tienen un carácter progresivo y los estándares dados por el propio sistema interamericano nos van marcando pautas para el avance legislativo y de política pública muchas gracias muchas gracias terminando este acto de audiencia quisiera finalizar agradeciendo nuevamente los aportes de la sociedad civil y de los propios miembros de INAI por estar aportándole a la comisión una los datos de las situaciones y circunstancias que en este periodo de tiempo en que se ha limitado la integración total del organismo se hayan podido plantear en esta oportunidad y al Estado mexicano por sus informaciones el llamado nuevamente a buscar formas mecanismos de diálogo que nos permitan asegurar como hemos dicho no solo el proceso de la designación que es importante porque deben ser las mejores personas deben ser idóneas deben tener estas características de independencia de la propia persona designada sino los procedimientos posteriores en la garantía de que el ejercicio del organismo está protegido por las normas por las la constitución en el papel y el el deber y la responsabilidad de asegurar los derechos de todas las personas a la información y tener precisamente ese espacio garantizado muchísimas gracias por su participación y damos por finalizada esta audiencia